Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado sola ¿Cómo te pago? Tú lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Antes decía mami y ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas nada más Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Hay quien tiene su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene su madre en la casa pero no la quieren Cómo yo amo a la mía con este amor profundo Porque para mí el amor de una madre es el más grande del mundo Y yo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes El tiempo que viví dentro de ti es un nuevo mes Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces Y yo te pago todo lo que te mereces ¡Gracias! 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 Adiós, que eres alegre, adiós a todos mis amigos, adiós, compadre. Adiós, que eres alegre, adiós. Adiós, que eres alegre, adiós, que eres alegre, adiós a todos mis amigos, adiós. Adiós, que eres alegre, adiós. ¡Gracias! 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 Después de lo que ustedes hacen durante toda su vida y nosotros en este día maestros, alumnos han trabajado como un pequeño programa porque esperamos que sea desagrada porque hay que digo madre, el día de la madre son todos los días pero es raro que la madre que se trae nosotros de una vez al año que salgan a divertir Quiero felicitar en esta mañana a aquella madre que le damos a los esposos y los cantos Quiero felicitar a aquella madre que este día pues los dejaron la mano de la ropa allá en la casa felicitar a aquella madre que hicieron bueno, este es mi día este día pues trate que como la reina que soy te lo vas a dar para abajo entonces hoy me siento muy contento de ver a este grupo de madres y espero que así como ustedes merecen muchas cosas buenas que el programa de hoy el programa de hoy es buenísimo es un programa buenísimo porque lo hicieron sucio el programa de hoy es para ser excelente ojalá que me alista con esas palmas porque los niños me decían esta semana mi mamá va a venir y me va a tener el perro como le hago yo en el escenario mi mamá va a venir y me va a ir danzando voy a tratar de hacerle el gui y felicito a ustedes que vinieron especialmente a ver su sitio entonces en este día yo quiero agradecer a todas las instituciones que nos han apoyado que nos han apoyado aquí nos llegaron con astras para hacer los viajes de este niño perdillar el deseo de la mejor de la suerte porque mi madre va a salir favorecida entonces a todos aquellos que están en los diferentes lugares ya sea de los lugares o afuera de nuestros países muchas gracias por seguir colaborando con su comunidad con su ser educativo y con todas las personas que han necesitado de su ayuda también quiero hacer extensivo ese agradecimiento al señor Mateo Mendoza Mateo Mendoza dijo yo quiero colaborar y así es que él dijo yo quiero poner la música a este día y le agradecemos a los muchachos que nos han apartado dos horas porque yo pienso cupo, actor pero también se les agradece apartar estas dos horas así es que yo quiero un fuerte aplauso para los músicos por favor aplausos muchas gracias para tratar de comer también un fuerte aplauso para Mateo Mendoza que está financiando el negocio aplausos también tener el patrocinio de de muchas instituciones de allí cuando se rinden las penasas fácil quien viene de esta donación les voy a dar un fuerte aplauso para todos los que han colaborado con nosotros aplausos 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 y acciones mil components florec y kaum ¡Aplausos! Le damos las gracias a los profesores por la palabra de la hermosa que digo y vamos con el segundo voto que tenemos que es una canción por los niños de Twitter. ¡Fuertes el aplauso! ¡Aplausos!